Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La gran campaña que está realizando Karim Benzema cambia el plan de fichajes de Real Madrid. Ha dado un paso al frente claramente sin Cristiano Ronaldo y la idea de la directiva ahora es no fichar otro 9, sino que Hazard y Pogba aporten los tantos que faltan. Y si añadimos a esto el precio tan elevado que pide ahora el dueño del Eintracht alemán por Luka Jovic, que está rondando los 85 millones de euros, pues la situación se ha puesto en bandeja para el Barcelona, que según un medio alemán de prestigio va a tirar la casa por la ventana por Luka Jovic y va a llegar hasta los 80 millones de euros para hacerse con los servicios del delantero serbio bosnio más deseado por los grandes clubes europeos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.